Es uno de los nuestros. Con ese guiño han presentado al investigador y catedrático de Economía Agraria de la UPV, Juan Juliá, en la entrega de premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, que concede anualmente la Confederación de Cooperatives de la Comunidad Valenciana. Unos galardones que llegan a su undécima edición y que llevan el nombre de quien fue presidente de ANECOP. Así quieren preservar la memoria de Pepe Miquel al reconocer la labor de quienes impulsan el cooperativismo valenciano. El premio Pepe Miquel a la trayectoria cooperativa ha sido para Juan Juliá, quien fuera rector de la Universidad Politécnica de Valencia del año 2005 al 2013. Actualmente preside la Red Española Interuniversitaria de Centros e Instituto de Investigación de Economía Social y la Fundación CPI de la UPV. Me agrada muchísimo porque reconocen algo que hacemos en la Universidad Politécnica, que es estar al servicio de los agentes sociales, en este caso del tejido productivo cooperativo, prestando nuestro conocimiento, lo que hacemos ahí, no solo yo, sino por supuesto todos los compañeros que trabajan en nuestro centro, en CEGEA. Investigación y conocimiento que se aplica y transfiere a la realidad cooperativa de la Comunidad Valenciana. Juan Juliá que de alguna manera es un poco el vincle entre el món universitario y el món cooperativo, porque él desde el món universitario y desde la investigación ha trabajado siempre junto a las cooperativas para que me lloren en sus procesos, para que te vayan. La otra modalidad es el premio a la comunicación responsable, que ha sido para Elvira Graullera, delegada de la Agencia de Noticias Europa Press en la Comunidad Valenciana. El cooperativismo valenciano es de los más dinámicos de España. La confederación agrupa a más de 2.500 empresas que dan empleo estable a cerca de 78.000 personas. Apuesta por el desarrollo sostenible y la creación equitativa de riqueza con un compromiso social por el entorno. Su volumen económico total supera los 18.500 millones de euros.